Besrat Hashem, vamos a hablar un poco acerca de Maran, Posecador, Agaón, Rav Yosef Shalom, Eliyashi, Zecher, Tzadik, Pekadosh y Braha. Es un día muy triste para Am Israel cuando este Tzadik nos abandonó, se fue a la Yeshiva Shemala. Y tenemos un poco que leitorer acerca de qué es lo que pasó y Besrat Hashem, vamos a contar algunos maizim para aprender quién era esta gran persona. La Gemara del Principio de Bababatra dice, Talmidehahomim lo vaina netiruta, cuando todos los de la ciudad tienen que pagar impuestos para pagar lo necesario para proteger la ciudad, o sea, policías, ejército, Talmidehahomim no tiene que pagar, están exentos. ¿Por qué? Porque el Talmidehahomim protege a la ciudad. Un Tzadik de esta índole protege a toda la ciudad, a todo el mundo, a todo claro Israel. Todos nosotros estamos protegidos por su mérito. Entonces ahora que perdimos esta protección, yo, mamá, yo dije que mientras Rabelioche esté vivo no tengo miedo de la bomba atómica de Irán. Así yo siempre decía a todos los que me preguntaban, ahora tengo miedo, así mismo. Mamás, tal cual. Justo cuando regresé de la Levaya, mi esposa me dijo, ya empezó. ¿Qué pasó? Hubo un atentado en Bulgaria, murieron nueve personas, un israelí, así mismo. Tal cual, estamos ahora sin, uno de nuestros, de gran protectores nos ha abandonado. Vamos a ver, empezar un poco la historia de Rabelioche. Es decir, la mamá de Rabelioche en Nituania no podía tener hijos 17 años de casada. Imagínense, 17 años de casada. Y entonces ella vivía con el papá de ella, que era un gran rabino, un gran cabalista, y ella quería rezarle a Shem. Entonces salió de la casa, se fue a donde estaba el establo. Y allá a donde estaba el establo, con la paja, se metió dentro de la paja, algunos metros afuera de la casa, así con la, entre la paja empezó ahí a rezarle a Shem y a llorar y a llorar y a llorar a Shem, que le dé un hijo. Sin embargo, el papá escuchó, y entonces escuchó a alguien que estaba llorando, que raro, fue, siguió la voz hasta que llegó al establo y a su hija llorando desestranamente. Dice, hija mira, ¿qué estás haciendo? Dice, le estoy llorando a Shem. Dice, ¿y por qué aquí? ¿Por qué te veniste aquí? Dice, porque no quería interrumpir tu estudio de Torah. Por eso me salí de la casa, me fue al establo a llorar. Y dice, si es así, si tanto te preocupas el estudio de la Torah, a Shem te va a dar un hijo que va a difundir la Torah por todo el mundo. Y efectivamente, después de 17 años de casada, tuvo a su único hijo, Rabi Yosef Shalom. Rabi Yosef. Está escrito, la fotocopia, todavía la publicaron hace poco, de la escamá que le dieron a Rabi Yosef. Tenía 28 años de edad, cuando el Rosh de la Abadad le dio una escamá. Rabenjes. Era un gaón atzú. Le dio una escamá a Rabi Yosef, y él le escribió así, tal cual. Él es Baqui, en Shaz, y en los Mefarshim, y en los Ardach, el Kedr Shuhana Ruch, vealajá kamotó, vejol macom. Tal cual. Esa es la escamá que le dio. Baqui, en todo el Shaz, todos los Mefarshim, los Ardach, el Kedr Shuhana Ruch, y la Abadad es siempre como él. Todo lo que él diga, la Abadad es como él. Tenía 28 años. Y mucho más describe ahí. Pongan mucha atención. Dice, su nombre va a difundirse por todo el mundo, y la gente no va a llegar a darse cuenta de su grandeza. Se escribió Rabi Inge cuando le hizo una Azkama a los 28 años. Este, después, ¿cómo era su forma de estudio? Mamás, desde niño, estudió al principio una yeshiva, pero desde que salió de la yeshiva, desde niño, adolescente, adulto, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, estudiaba en el Beit Akneset todas las mañanas. Se encerraba bajo llave, y él estaba en el Beit Akneset estudiando. La gente podía escuchar a él cómo estaba solo leyendo la Gemara. Y cómo explicaba la Gemara. Mucha gente ya escuché. Yo una vez Azkama fui a verlo, y efectivamente estaba con la llave cerrada, bajo llave. Pero la gente escuchaba cómo leía, digamos, la Gemara. Or learba azar bot quimeta hamez lea oraner. Y en Yiddish explicaba, como si le estuviera diciendo un alumno. Entonces, el 14 de Nisan, agarramos una vela y buscamos el hamez. Y así empieza a decir toda la Gemara explicándola para sí mismo. Todas las mañanas de toda su vida. En el mismo Beit Akneset en el estibla hamea sheare. Cuentan, Dafka, que un viejito vino de Estados Unidos y él estaba visitando Mea Shearim. Él había nacido en Mea Shearim hace muchos años atrás. Y él dijo, me interesa saber algo. Dime, por favor, hace 80 años yo me acuerdo que el Beit Akneset todo el Sara. Había un muchacho que se iba todo el día y se sentaba a estudiar ahí todo el día. ¿Tal vez escuchaste algo del que hay de él? Le dice, ve al Beit Akneset todo el Sara y lo vas a ver en el mismo lugar estudiando tal como hace 80 años. Y es ravelloso. Además, toda la vida en el mismo lugar del Beit Akneset estudiando. Así fue la grandeza. Así se hizo ravelloso. A la hora que se casó le dijo a la esposa por favor al menos los primeros 100 días del casamiento que sea culo con eso. Todo que sea con eso. No quiero no quiero salir de la guerra los primeros 100 días. No. Entonces, Mehet tenía que comprar muebles y después de 100 días tenían que arreglar todo lo de la dirá lo de los trámites y lo que sea después de 100 días. Y los primeros 100 días se fueron a Belioshi y a estudiar todo el día. Cuando pasaron los 100 días la esposa le dice ¿sabes qué? Continúas. Es el mayor regalo que me puedes hacer es que continúes así. Y efectivamente el resto de su vida continuó todo Kodesh. Lola Azok Vesum Davar fuera de la Gemara. Una vez uno de sus hijos Hashem Ishmor tenía que pasar una operación y la mamá estaba desesperada. Entonces tengo que ir con él. Tengo que ir fue al Shtiv Laramia Sharim subió las escaleras iba a golpear la puerta y no se escuchó cómo el esposo estaba estudiando. La dulzura del estudio. Dice no, no, no no lo puedo interrumpir. No, no, no. Se regresó a la casa. Pero tenía que tomar la decisión ¿lo operamos o no lo operamos? ¿Qué hago? Está desesperado está sola. No, no, tengo que ir. Mamá, tengo que ir. Fue otra vez fue a golpear la puerta y otra vez escuchó cómo estaba estudiando con la dulzura de siempre. Dice, no, no, no. No puedo, no puedo. No puedo interrumpirlo. No puedo. Se regresó a la casa y efectivamente ella dijo que lo operen y lo operaron y en la noche cuando regresó Rabel Yoshev se enteró de todo lo que había pasado. Ya lo operaron ya estaba bien ya está de recuperación. Está en paz. También cuentan una vez está viendo que se ha Shvahim de la Rabanien al día de Salón. Una vez llegó Rabel Yoshev en la noche después de desviar todo el día a la casa y le dijo a la esposa hoy vamos a comer en la cocina. La gran casa de los Elioshev hasta hoy en día son dos cuartos. La cocina y el comedor que es recámara y que es sala y que es salón de estudio y que es cuarto de visitas todo es ahí y la cocina. Entonces dijo hoy vamos a comer en la cocina. Está bien. Y comió en la cocina. ¿Por qué? Porque en la sala estaban los dos hijos con calentura y estaban muy enfermos. Y ella no quería que él se vaya a preocupar que sus hijos están enfermos y ni se va a desconcentrar del estudio. Por eso se le dijo hoy vamos a comer en la cocina. Está bien y comió en la cocina. Y siguió como si nada. Tal cual era la Mesirut Nefesh de solo Torah. Solo Torah. No se hace un gadolador de la noche a la mañana por supuesto. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la de la cocina. otro tiene una cocina. acerca de qué braja se hace por la pizza. Y otro tiene un sefer Torah. Cuando yo fue una vez a visitarlo le dio un sefer Torah y tarda tres segundos desde que contesta una pregunta de la activa del sefer Torah hasta que contesta la pregunta de qué braja se hace por las galletas de arroz. Tres segundos y él está inmediatamente contesta todas las preguntas chas. Y deja dudle el motorá apilado a contestar chas, 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 chas. Pueden ser que son preguntas de picoac nefes que toman decisiones si sí operar o no operar si sí es judío o si no es judío si sí esta mujer se puede casar el resto de su vida o si no se puede casar el resto de su vida iba con Abelioshin y Toque de Libur le daba el pzac tal cual. Ramán del Baun el autor de Besot Abrajá iba muy seguido con él dice que le dio una pizza le dio una pizza a mostrarla que vean lo que es la pizza tal cual. Famosa la historia para ver qué braja se hace alguien le preguntó qué braja se hace por el schnitzel es la comida que es la misma típica que hay la milanesa qué braja se hace por el schnitzel le dice Abelioshin ¿qué es schnitzel? dice ¿cómo que qué es schnitzel? todo el mundo come schnitzel y dice no sé pregúntale a la rabanita a la esposa a ver si alguna vez comiste schnitzel la rabanita escuchó y dice ¡hoye la tarde comiste schnitzel! ahí dice ¡ah eso es schnitzel! ¡ay lo que comimos es schnitzel! el quito el rabanita dice que me sonó no importa entonces este los últimos meses empezó gente a hacer agarraban un mp3 como este y grababan todas las preguntas que le hacían a rabanita y después de la casa lo transcribía y hacía un joveret con todas las preguntas ¿tú ves el tipo de preguntas que le hacen? nada que ver una con la otra preguntas de Abelut acerca del si el sidoch conviene porque se llama así ¿qué nombre ponerle? la brajá de esto la el hanuká donde prender la sukká donde construirla el el que se divorció y el que se y tal cual y todas las preguntas ahí todas confundidas rabeliosi tenía respuesta correcta para todos pueden ser rabinos que tienen la sugiad difícil y estudió todos los rishonim todos los mefarshim todos los ahronim los psaquim y después que estudió la sugiad durante meses va con rabeliosi y toque el dibu le da vuelta a la tortilla le dice no es así así escuché leí un diálogo le dice bueno es una mujer un caso muy complicado una mujer que se podía casar si no se podía casar si estaba divorciada si estaba prohibido rabeliosi le dijo se puede casar dice si pero que hacemos con el rabeliosi que dice que en un caso así está prohibido dice ah el rabeliosi que está en este y esto y esto que dice así dice fíjate que la gente los dayanim no posquim como él ah y que hacemos con el hazonish dice rabeliosi ah el hazonish en esto y esto y esto que habla de esto y esto y esto dice no ese hazonish está hablando de otro tema no de este tema así tal cual sabía todos los libros todos los tsaquim de un lado para el otro y toque de dibur podía haber un psac que el otro lleva meses estudiado la suguía y no pudo llegar a a entender hasta el final y ese coag de psac puede ser que iba diferente a cola o lam culo es impresionante rabeliosi no le tenía miedo a nadie a nadie si él tiene su psac ese es su psac por ejemplo por ejemplo ojashen llegamos a yirushalayim después de un largo exilio y la gemerá dice que las velas de hanukkah se deben encender en la parte de afuera de la casa y durante miles de años los judíos en el exilio lo hemos encendido dentro de las casas es rabeliosi ahora no hay ningún motivo de por qué tenemos que encenderlo en la puerta de la casa y demet empezó en yirushalayim diferente a como había sido el minag hasta ahora encender la vela de hanukkah en la puerta de la casa y eso está diferente a todo el mundo de repente en los ashrasim tienen una jumbra que no se come ningún animal incluso que sea kasher ningún mamífero kasher a menos que tengamos la tradición que ese animal lo comían nuestros abuelitos mis abuelitos tatarabuelitos de repente alguien le trajo una foto de las vacas entre comillas que les hayan shkita en Brasil y no eran toros normales eran cebu cebu es una especie diferente de toro y le trajeron una foto dice rabeliosi esto no es toro este no tenemos la tradición este no se puede comer ojo verdad que es un animal kasher pero dice no tenemos la tradición los ashrasim según esta jumbra no lo podemos comer yo me acuerdo este día en la yeshiva de mir no hubo carne en el chum ese shabbat no había carne toda la carne dejaron de comprarla y ya y hasta hoy en día ya no se hace más shkita del cebu solo de toros normales y por supuesto que cada uno de esos casos rabeliosi manda gente que investigue a fondo el caso que investigue exactamente cual es el toro cual es el cebu cuales son las diferencias porque si cual hay tradición cual no hay tradición alguien inventó unos moldes de cera nunca los vi pero un super patente el tipo se quería hacer millonario en vez de que esté un sofer escribiendo un sefer torah que le tarda durante años hacer un molde que tiene por computadora agujeros minúsculos de tal forma que yo solo le chorreo la tinta y por cada agujero pasa una gota de tinta y queda el ctab más meudar del mundo en 10 segundos por computadora agarraron un sefer torah exacto lo escanearon y entonces la computadora agujero agujeros minúsculos en un molde y luego pasa la tinta cha 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 y ya tienes el sefer torah en 10 segundos un super invento tabilioshi pasak azur porque bueno es una subida muy complicada de kiti necesitas activar no necesitas chef hija y no se que y le dijeron bueno eso es el mesuzot que es el etfilim no etfilim también no bueno que es el sefer torah sefer torah también no becatay navi porque un navi no se puede hacer rabilioshi dice si vas a empezar a hacer navi la gente va a empezar a estafar sifre y torah con esos mismos moldes y van a no vamos a saber que son que no son auténticos por eso hizo un pzak los moldes a la basura y efectivamente hoy en día creo que ya se olvidaron esos moldes de ser hizo un pzak de la nueva generación que necesita adaptarse a los nuevos inventos de la tecnología solo rabilioshi tenía ese coag las pelucas de repente la mayoría de las pelucas venía el pelo de india de que india hay un lugar que se llama no se que tatipachi no importa donde la gente se rapaba para presentarse ante el diosito tatipachi y que hacían con el cabello ellos pensaban que estaban en una mitzvah porque hay que separarse del cabello y no se que y la gente los encargados del lugar vendían el cabello para hacer pelucas a miles de dólares pero la gente muy emocionada iba y desnaba su cabello al tatipachi llegó alguien le dijo a rabilioshi lo que estaba pasando rabilioshi se asustó puede ser que el cabello es una ofrenda de idolatría lo que se llama ticrobe tabudasdara y está a sur de aná eso significa que todas las pelucas del mundo que puede ser que vengan de india es a sur de aná y rabilioshi mandó a rabiduner a india con su esposa a investigar que es lo que pasa ahí en ese santuario y vemet es una larga historia como investigaron la bodasdara como funciona porque se rap cuando se rap y dicen así que la gente tiene la segunda del año la gente necesita algo quiere parnasá quiere shidus no se que se va ahí con el dios tatipachi se rapa su cabello lo dona y el dios tatipachi kibiajol le contesta su pedido y entonces rabilioshi pasak a bodasdara a sur y en el bemet ese mismo mes la gente dejó de usar pelucas todos quemaron sus pelucas y hoy en día todas las pelucas tienen un exher de donde viene el cabello que no venga de india viene de china y no se que de otros lugares entonces es un sac que dio la vuelta al mundo porque una peluca no es nada barato no se no se imagina los precios de una peluca y la gente tener que quemar su peluca yo te quemas no es sac pero si es el emet es el emet que pasa mil gemet a shabat nadie puede ir a comprar a no se a shepashuk nadie puede ir al zoológico lugares que abren el shabat la gente no va porque porque estás fomentando el jilul shabat haz de shalom entonces una persona preguntó bueno entonces porque usamos electricidad la compañía electricidad también trabaja en shabat deberíamos no usar electricidad por la semana entonces hay que entender que esto no se llama alajá no es de que está prohibido comprar de una compañía que hace el jilul shabat es mil gemet a shabat es un jerem que nosotros lo auto hacemos cuando vemos que puede tener resultado ustedes saben que el al tiene un día grandísimo de repente dice hay viajas en shabat al otro día los religiosos dicen nadie viaja en el al la siguiente semana el al empieza a perder clientes y después de un par de semanas otra vez ya no viaja en shabat este zippur ya me tocó a mí al menos dos veces y sé que ha pasado otras dos veces antes ya varias veces pasó el mismo zippur varias veces porque cuando hacemos el gemet a shabat no compramos el al no viajamos en el al si va a ser el al tiene forzosamente que respetar y lo mismo es la casrut todo lo que es que hacer quieres que te de ser entonces no trabajas en shabat efectivamente por el jasem la medicina de la shabat es muy fuerte y todo es bajo la tutela de doleador como rabeliosi de repente estoy haciendo ejemplos de alhajad donde el mahría en contra del mundo y de mete la gente lo sigue jumbrote rabeliosi ustedes saben cuando se hace kirush se comen pastelitos roigla y todas esas cosas que es un super safex de kriotzeudah yo no se traté alhajad pero entonces el minag es kugel yerushalme el kugel yerushalme está hecho de pasta y pasta no tiene tzurat apat y tzurat apat por más que comas mucho no hay hashash de hacer amoytzi y birkat amazon porque es pasta es rabeliosi muy bien pero que le haces a la pasta la pones en una olla y se cocina como un horno porque es una olla cerrada es como si fuera horneado tiene tzurat apat y si vas a comer mucho kugel yerushalme dice rabeliosi tienes que hacer amoytzi y no solo eso sino que con ese horneado entonces tienes que hacer afrasat halah porque es como si estás haciendo una halah es si estás haciendo el kugel yerushalme entonces de med los que son mahmirin esto es una humbra como como rabeliosi se cuidan de no ser cobea seuda también en el kugel yerushalme hay un pez que se llama el carpeón que según lo que dice la halah todos los peces están llenos de gusanitos en la carne todos es imposible comer un pez que no tenga gusanitos en la carne dice shohanaruk se pueden comer los gusanitos porque nacieron dentro del pez pero el carpeón casualmente hice un experimento en un laboratorio y según los científicos descubrieron que los gusanitos del carpeón crecen afuera del pez y luego entran al cuerpo del pez entonces desde ese día rabeliosi no comió más carpeón y hay un pez que rabeliosi nunca comía el carpeón también mitzana la gemara dice que el jugo de uva se puede hacer porque si lo dejas fermentando se va a convertir en vino rabeliosi dice pero si es un jugo de uva y le pones químicos que no va a fermentar esa fe se puede hacer entonces rabeliosi se cuidaba de agarrar solo un jugo de uva que sea 100% natural sin químicos porque el otro es un brot que de repente soquean y con la fuerza del pez que tenía rabeliosi él las hacía ahora interesantemente siempre los dolei aposquim no son muy fanáticos de las cosas al picabalá al pisculo y zoar y eso si ustedes se fijan rabobad y a rabeliosi no son muy fanáticos de esas cosas fantasmagóricas y raras que a mucha gente nos gusta hacer rabeliosi estaba muy en contra de esas cosas afino que rabeliosi sabe todos los libros de cabalá de principio a fin sabía como había sabido su abuelito era un cabalista muy famoso y él le ayudaba a escribir las chubot sabía todo de cabalá pero cumplir no cumplía más que lo dice la alajá la alajá cumplía cabalá no cumplía una vez alguien fue con él y le dijo que este un baba y un rabino que se hacía pasar por cabalista decía que todos tienen que hacer tal cosa y él promete que el que necesite hijos va a tener hijos rabeliosi dice no lo escuches no hagas tal cosa dice pero si pero él le prometió que iba a tener hijos y ahora necesito hijos varios años de casado dice escúchame no lo escuches no hagas tal cosa rabeliosi con su fuerza de psaca dice sin tener miedo de esas barbas blancas de esa gente entonces esta persona escuchó a rabeliosi no hizo lo que el otro baba dijo hacer y al año siguiente tuvo un hijo entonces dijo oh rabeliosi también es baba también es bofe yo hice lo que él dijo y tuve un hijo después de varios años fue con rabeliosi y le dice mira rabeliosi hice lo que me dijiste y se cumplió la braja y tuve un hijo dice rabeliosi te das cuenta lo peligroso que es si tu hubieras dicho si tu hubieras hecho lo que ese cabalista te dijo hacer y también hubieras tenido el hijo y hubieras dicho que se atribuye a la braja de él pero tuviste un hijo porque ayer te dio un hijo como la gente muchas veces se puede confundir las gulay por mi ojo estamos hablando aquí de cabalistas sulim no todos tal cual el jalaque muchos la gente le gusta el primer corte de cabello de los niños cuando cumplen tres años y llevarlo al rebe y al rabino y muchos llevaban a su hijo a con rabeliosi apenas sacaban las tijeras rabeliosi le decía a ellos yo no soy peluquero si quieres le den a brajal niña le puedo dar pero no soy peluquero así le decía a todos porque efectivamente no hay ningún mejor que el primer corte de pelo tiene que ser de un grado a bien no está escrito en ningún lugar a la gente le gusta hacerlo rabeliosi a todos le decía yo no soy peluquero de repente rabeliosi lo contó este chaval vio que rabeliosi hace algunos años hace algunos diez años empezó a cortar el cabello a los niños que lo traían le dice rabeliosi ¿qué pasó? ¿ya se hizo peluquero? me contesta no pero te voy a decir lo que pasa que para el papá es muy importante que yo le corte el cabello entonces si yo le corto el cabello es un gesto con el papá eso no pero es un gesto el panel es tan importante bueno vamos a hacerle el favor y efectivamente en los últimos años cortaba el cabello de Halak si por ejemplo hay pocos pero lo que rabeliosi decía se cumplía al ojo de detalle una vez la hija de rabeliosi la que la esposa de Rabeliosi el Oirbach estaba en el hospital muy enferma y después de algún tiempo vino Rabeliosi a visitarla se puso de contenta no sé qué cuando salió Rabeliosi ella se puso a llorar le dijeron ¿por qué lloras? dice porque mi papá nunca deja de estudiar si dejó el estudio y me vino a visitar es porque él sabe que yo voy a morir y se quiso despedir de mí y efectivamente que en paz descanse la rabanita de Oirbach falleció poco tiempo sabían conocían Rabeliosi él lo que hacía era todo bien contado porque ella sabía que Rabeliosi era Torah 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 y solo Torah todo el día cuando era joven todos jugaban a la pelota Rabeliosi se sentaba prefirió elegir estudiar Torah cuando era adolescente todos viajaban paseos Rabeliosi se decidió sentar a estudiar Torah cuando era adulto todos iban no sé a buscar dinero cómo ganarse ahorros Rabeliosi decidió ir y sentarse a estudiar Torah toda la vida eligió estudiar Torah no preocuparse ni por aprender otras cosas ni por viajar ni por ejercicio ni por todo tipo de cosas que la gente cree es muy importante solo Torah solo Torah solo Torah y efectivamente hoy en día vemos que no salió perdiendo no le faltó nunca nada en la vida una vez Ravshach Ravshach estaba bien metido en lo que era hacer el partido político religioso para influenciar en el parlamento la crece y todo entonces Ravshach se quería aconsejar con Abeliosi acerca de cosas de política pero era muy importante era para salvar a Klai Israel y fue con Abeliosi y la esposa le dice ¿cómo? mi esposo lo único que quiere es estudiar Torah él no quiere meterse ahí en dirigir el pueblo de Israel en dirigir la política entonces Ravshach dijo ¿qué? ¿él solo quiere Torah? dijo sí dice entonces a él estoy buscando justo a alguien como él quiero que me aconseje acerca de las decisiones de tomar respecto a la Knes la Rabanit Kanievski ustedes saben la esposa de Ravhaen Kanievski Alea Shalom era hija de Abeliosi y ella dijo mi esposo es un Matmit Atzum es un Gaon impresionante pero no se compara con mi papá mi papá cuando éramos niños todos los conocían ni siquiera no sabía nuestros nombres están estudiando Torah todo el día mi esposo estudia Torah todo el día pero está un poco al tanto de lo que pasa ese fue el Geder que ella dijo pero la gente sabe que cuando Rabanit dice algo es el Pzak es la Torah Mishinae la Torah está aquí abajo lo que Rabanit dice es la Torah allá arriba una vez alguien está muy enfermo y fue a pedirle al Staipele una Brajá para refuar y Staipele le dio a Brajá pero seguía muy enfermo le dijo a Staipele hay un consejo que te puede dar que seguro va a resultar Beyerushalayim viaja con el Rab Eliashiv no era tan famoso en ese tiempo pero dice todos los Pzakim de él se reciben en Shamaim pídele que te dé un Pzak que como tú haces jesed y te ocupas de la yeshiva no sé qué que tienes que seguir viviendo dice pero que no te dé Brajá que te dé Pzak efectivamente fue con Rabelioshi Rabelioshi le dio a refu a Shlema no 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 quiero que me des un Pzak Rabelioshi le dio a mi Pzak que como tú estás tan ocupado en la yeshiva tienes que seguir viviendo y efectivamente siguió viviendo varios años con plena salud porque es la fuerza que tiene el Pzak de Rabelioshi y por eso se cuidaba cada palabra que decía hasta el más ínfimo detalle una de estas cartas que hacen para las colectas de Tzaká y al final firmaron todos los doleador y entonces Rabelioshi no quiso firmar dice ¿por qué no? dice porque mira lo que está escrito era una larga carta decía no sé qué la importancia de la Tzaká y que hay tantos pobres y que va de Rabelioshi son puros tranquilos dice por lo tanto nos hemos juntado y hemos decidido que debemos dice Rabelioshi yo no me junté con nadie yo no puedo firmar esto o sea de la larga carta había dos palabras que Rabelioshi no estaba de acuerdo no quería firmar entonces solo después que cambiaron el nusas de la carta ahí estuvo dispuesto a firmar un cuidado en cada palabra impresionante una vez alguien fue y le dijo si se puede abrir el alambrito de que cierra la bolsa del pan en Shabbat o no se puede abrir entonces dijo se puede y luego otro día otra persona entró dice si se puede abrir el alambrito del pan que cierra en Shabbat dice no se puede y luego él le dijo al otro dice como a mí me dijo que si se puede y a mí me dijo que no se puede no puede ser vamos juntos vamos a preguntarle juntos fueron dice Rabino no entendemos a él le dijo que se puede y a mí me dijo que no se puede dice mira cuando él me mostró con la mano el alambrito dijo se hace así para abrir con una vuelta para abrir eso se puede pero tú cuando me lo mostraste dijiste dos vueltas la señal con la mano y a dos vueltas no se puede entonces solo con la señal que hizo con la mano dio el pzac a él se puede y a él no se puede ese pzac se hizo muy famoso ese pzac es increíble cuando fue lo de Jenin no sé si ustedes estaban aquí se acuerdan de repente el ejército de Israel entró por sorpresa a la ciudad árabe de Jenin a capturar a los terroristas y era una acción muy difícil muy peligrosa se pidieron consejo con Rabeliosi y era súper secreto imagínate el secreto más guardado de todo Israel que iban a entrar a atacar a Jenin Rabeliosi les dijo está bien pero yo voy a pedir que todas las de Shibot recen por ustedes y efectivamente esta tarde en todas las de Shibot hicieron Tehilim ¿por qué? nadie sabía por qué porque Rabeliosi dijo efectivamente la tarde entraron a Jenin de sorpresa y Baruch Hashem fue un éxito la misión las más altas decisiones siempre llegaban ahí con Rabeliosi el Shibot de Alahá Rabeliosi no daba Shibot de Alahá daba Shibot de Gemara pero solo en una ocasión daba Shibot de Alahá ¿cuándo era? ¿qué pasa? cuando cae Tishabeab en Shabbat es una un poco de contradicción porque es Tishabeab entonces Bemet y es Erev el día del ayuno Bemet no se debería estudiar otras cosas que no son permitidas en Tishabeab pero ese de Amishab que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y si no vamos a estudiar eso no vamos a estudiar nada entonces nosotros podemos estudiar todo en Shabbat que cae en Tishabeab dice Rabeliosi pero dan un Shibur público de otros temas eso es demasiado entonces cada vez que caía Tishabeab en Shabbat el Shibur de Gemara no lo daba de Gemara lo daba de Alajot de Tishabeab los únicos Shiburín de Alahá de la vida de Rabeliosi verán en esos casos todo lo demás será Gemara 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 nada más para que se den un ejemplo como él estaba metidísimo en todos esos detalles de Alajá en una levaya Rabeliosi no viajaba en la levaya dentro del carro con sus 90 años encima que yo lo conocí salía y caminaba entre toda la gente en medio de la levaya y efectivamente la gente empezaba a reconocerlo que Rabeliosi Rabeliosi después cuando estaba metiendo en el carro para irse la gente quería seguirlo caminando Rabeliosi les dijo espérense tantito yo soy muy viejo estoy muy cansado yo tengo tour pero ustedes que son jóvenes tienen que seguir la levaya no me sigan sigan la levaya entonces escuché tal cual de alguien que vio a Rabeliosi una levaya caminando solo dijo no se puede aprovechar algo así fue con Rabeliosi que le pregunto que le pregunto no tengo nada de preguntarle entonces él estaba estudiando y llevamos en BQ y había un tosfot en llevamos bien grande bien pesado y el tosfot decía un jidus muy muy impresionante entonces le dijo a Rabeliosi mira estudiamos en llevamos este tosfot dice tal cosa y es un super jidus y es un tosfot que no tiene nada que ver con alajal de maiz Rabeliosi le dice si pero fíjate el tosfot trae cuatro pruebas trae una prueba de brajot daftanto y tanto que dice así trae una prueba que dice tanto y tanto una prueba de bababatra daftanto y tanto que dice así y una prueba de nida que daftanto que dice así y sabes algo el rashba trae otras dos pruebas trae una prueba de masaje shabat y trae una prueba de masaje nida y sabes porque entonces no trae las pruebas del rashba porque estas pruebas son así 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 pero el rashba él cree que se puede impresionantemente Rabeliosi tenía toda la suqya con todos los rishonim de un tosfot perdido y digamos es impresionante toda la torácula dentro de la cabeza también escuché el alevayá dijo el yerno Rabeliosi que Rabeliosi le dijo así a Rabeliosi sabes yo tengo un deseo especial por estudiar el mishlin emelej uno de los comentaristas del rambam dice me fascinan los mishlin emelej que son largos yo los invito a ustedes a abrir un rambam mostrar un mishlin emelej de repente das vuelta a la hoja una dos tres pues de cuatro páginas de mishlin emelej que se necesita una letra chiquititititita tres columnas cuatro páginas no lo vamos a terminar en un año no acabas Rabeliosi le fascinaba estudiar eso pero le dijo que voy a hacer que el mishlin emelej es un ajarón y yo prefiero estudiar un rizón el raspo entonces tengo que romperme la cabeza estudiando el raspo con todas mis fuerzas y ya no me alcanzan las fuerzas para estudiar el mishlin emelej pero le contó que cuando los se hizo ahora muy débil los doctores le prohibieron que se esfuerce mucho en el estudio entonces le dice sabes que ahora Barujasem ya puedo estudiar el mishlin emelej ahora ya me puedo dedicar a estudiar esos mishlin emelej largos que tanto quería estudiar tal cual ¿para qué? porque no se puede esforzar mucho en el estudio es una persona que colcuró todo metidísimo en la Torah hasta cuando cumplió 100 años sacaron un libro de la vida de él Ashakdan Ashakdan significa el matmi del que estudia todo el tiempo y cuenta un poco acerca de la vida la biografía y algunos maices y le comentaron a Rabeliosi que hicieron un libro de la vida de él y mamás no estuvo de acuerdo mamás nunca le gustó nunca le agradó la idea dice pero si van a hacer un libro de mi vida al menos que no exageren que no mientan que toca la verdad ¿por qué andar exagerando? la verdad dice y bueno ¿y cómo se llama el libro? dice se llama Ashakdan dice ya ves ya ves la primer mentira en el título del libro ya es la primer mentira tal cual dijo efectivamente no le hicieron a Esther pidió que no hagan expedín dice que es muy peligroso que la gente empiece a decir expedín exagerando más de lo necesario entonces pidió así ¿qué pasó? hace algunos años Rabelioshi estuvo muy 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 enfermo y descubrieron lo aleino tenía un agujero en el corazón ahora les voy a decir entonces lo operaron de urgencia trajeron un médico de Estados Unidos de urgencia solo para operarlo yo escuché de la boca del nieto de Rabelioshi que habló con el doctor y le dice ¿cuál es la situación? el doctor le dice no hay esperanza un agujero en el corazón no hay esperanza el médico está bien en Estados Unidos y es demasiado un agujero en el corazón ¿qué vas a hacer? sale toda la sangre por ahí le dice pero dime algo ¿podría ser una pequeña posibilidad de que se salve? le dice el médico imposible imposible le preguntó el nieto y dime algo si pasara un milagro una vez en la historia nunca ha pasado que alguien así salvo su vida le dijo el médico no no existe tal cual tal cual y en ese tiempo Rabelioshi era hasta hace hasta hace algunos meses Rabelioshi era el más requerido de todo Amisrael era el número uno saquín de todo tipo de cosas la gente lo necesitaba y entonces de repente una autista de esas es traumatizante para todo Amisrael ¿qué pasó? además de ese problema del hoyo en el corazón tenía otro problema en la sangre una especie de sangre coagulada que es como una bolita en la sangre y eso es muy peligroso porque entra dentro de las venas las arterias y la sierra una bolita en la sangre ¿qué pasó? pasó esta bolita por el corazón y tapó el agujero que tenía en el corazón y le salvo la vida es mamás es mar de mar una enfermedad hacer la curó con la otra enfermedad algo impresionante cuando llegó el médico a operar estaba vivo pudo nada más poner ahí no sé qué para que se quede bien sellado y efectivamente Raviyoshi dio a unos 5, 6, 7 años más no sé un milagro impresionante bueno cuando fue esa operación entonces querían empezar la operación temprano entonces querían que Raviyoshi rece Arbit temprano pero o sea antes de que oscurezca cosa que Raviyoshi nunca en la vida hizo entonces se pusieron de acuerdo cerraron todas las ventanas y todo el milagro empezó a cerrar Arbit para que él crea que ya es de noche está bien y restó Arbit con todo el cibur imagínense tenía 90 y pico de años y después de Arbit un poco ya justo antes que empiece la operación ya iba a empezar pero ya es de noche y hay que repetir Kriachimah Mitzvah de Urayta entonces el nieto no sabía cómo decirle a Raviyoshi que hay que repetir Kriachimah porque simplemente va a tener que darse cuenta y no quería que en eso ve que el Raviyoshi lo está llamando y se sigue querés dice por favor tráeme un cibur ¿por qué? dice creo que me faltó cabaná en una palabra de Shema Israel lo quiero repetir tal cual le dijo a Raviyoshi y efectivamente repitió el Shema Israel entonces gente que está en otro nivel que ve cosas que nosotros no vemos que siente cosas que nosotros no sabemos cuando hace pocos meses así mismo entró en coma y efectivamente estuvo en el hospital de Sharetse de que coma bastante tiempo mi Javruta escuchó de alguien que fue allá al hospital y vio cómo estaba el pulso estaba súper bajo los doctores estaban muy con mucho miedo que el pulso estaba muy bajo y ellos vieron como uno de los nietos de Raviyoshi se le acercó al oído él es en coma y le empezó a decir ¿qué le empezó a decir? y le empezó a decir el partítulo de Babakama la Mishnah y la Gemara y cómo funciona y los Rishonim ¿qué dice Rashi? ¿qué dice Tosf? ¿qué dice el Rashma? toda la suya que él estaba estudiando y ellos él vio cómo el pulso empezaba a subir y a subir y a subir hasta que llegó a un nivel estable lo dejas a Raviyoshi un día sin Torah es peligro de vida entonces Baruch Hashem así se salvó varias veces otra vez de Raviyoshi ahora escuchamos este tipo de cosas vemos que Raviyoshi es de la generación pasada Raviyoshi decidió brajar el Hobbitz Hain ese 102 años sabes que es la única persona que yo conozco que no solo tiene nietos bisnietos sus bisnietos tienen nietos a su bisnieto le ha nacido un nieto hace 3 años o sea es tataratatarabuelo no existe otra palabra tal cual es de niveles atzumim que es Torah Torah todo el día y si Am Israel ha perdido una Neshama tan preciada que sepan que es una tragedia muy grande para Am Israel es un peligro es iridato de otro la Gemara en Moed Katan dice trae varios ejemplos de Rabanin que fallecieron y que que pasaba el día que fallecieron dice la Gemara en Moed Katan si alguien tiene un chat en esta Gemara que me lo diga por favor el día que murió Rabelios entraron a robar 70 bodegas de vino dice Rashi ¿por qué? porque él era tan sadí que protegía de los ladrones así dice Rabelios yo busqué la computadora sin algún otro lugar del Shaz Babeli de los Midrashin aparece Rabelios en ningún lugar solo en esta Gemara Moed Katan no sé pero el caso es que Rabelios nos protegía eso es seguro y que ahora es un peligro muy grande no nos faltan enemigos que no vean las noticias pero lo que está pasando ahora en Siria lo que está pasando ahora en Egipto lo que está pasando ahora en Irán en Estados Unidos son cosas terribles terribles está a punto de estallar algo entonces les voy a decir hay una Gemara en Sotá que creo que este puede ser nuestro único consuelo para que podemos hacer cual es nuestra bodá en una situación tan trágica como la nuestra hoy en día la Gemara en Sotá dice más o menos así el día que murió Revi se acabaron los la Anabá los humildes se acabó murió Revi Zéu el último humilde murió ya no hay más humildes dice Rabi Yossi no no estoy todavía yo estoy todavía yo Zéu no se murieron los humildes estoy yo dijo no celular que está haciendo Rabi Yossi ese ser humilde que está pasando aquí ese como que a peche a sal a peche su propio testamento testimonio lo contradice dice desde el día que murió Rabi Yossi si no me equivoco se acabó los Yossi Yossi Zéu nunca más dice Rabi Yossi no estoy todavía yo yo tengo Yossi no se preocupen estoy yo que dice lo que está pasando aquí explica el Yarrot Vash que cada persona trabaja sus Midot y adquiere sus Midot y su nivel espiritual y cuando la persona fallece esas Midot y la Shpa de ellas continúan este mundo de Kola Rotsé la Bo Belitol y a Bo Beitol Kola Kodem Zohé cualquier persona puede adquirir esas Midot esas cualidades y heredarlas por eso la Gemara dijo no Rabi era el último de los humildes se murió ese acabó la humildad y se la vio así no 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 cuando el murió su cualidad de Anabá puede venir cualquiera y heredarla por eso no te preocupes estoy cualquiera como yo que puedo venir y heredar la cualidad que Revi nos dejó en este mundo lo mismo con el Iratjet tanto así todas las malot de Rabiliosh las pocas malot que nosotros hablamos se quedaron aquí en este mundo y cualquiera de nosotros que de veras quiera adquirirla puede adquirirla si nosotros nos esforzamos heredar de Rabiliosh su Atmaná su Redifata Emet Benadam Jaberó su Tfilá nosotros no hablamos de todas esas cosas pero imagínense cualidades de un Gaón de un Gaón a Gaonim de Rosh Corb Neadolá posecador y están ahora en el aire y son Ecker cualquiera las puede adquirir entonces si nosotros las adquirimos eso también nos puede proteger de todos nuestros enemigos y de Trat Hashem se cumpla pronto el Pazú un Mahashe de loquim Pima Narcoponium de Neumann Omen el Pazú el Pazú el Pazú 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 el Pazú Pazú Gracias. 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 Gracias.